¡Suscríbete al canal! Estoy muy contenta de estar acá y cuando hablaba Alfonso, ¿sabes lo que más me gusta? Estar en este espacio. Yo doy hartas conferencias y siempre, hoy día hay que ser demasiado políticamente correcto. Entonces cuando saben que yo soy de la universidad, los andes ya, pero que no se note que quieres de la universidad, no se te vaya a ocurrir nombrar la palabra, digo, no, no, papá, por favor. Los discursos, hablar en neutro es muy difícil hoy en día, sobre todo cuando uno cree, cuando uno tiene principio, cuando uno adhiere una fe, es como raro que a uno no se le salga por los poros. Es cierto, uno habla en filosofía, muchas veces no entra a la religión, pero qué difícil es cuando te pautean un discurso y tener como el margen de que... Ah, ya, pero si hay temblor, por favor, no me quiso solo sentar. Oigan, que los tres estaban haciendo clases, hago como muleta, entonces las dejé al lado, empezó a temblar y las alumnas salieron todo y yo me quedé agarrada de la mesa, por cierto le tengo susto, o sea, se podría haber caído en un edificio y ninguna luz no se acordó de mí. Así que... Margarita, ¿tú te acuerdas de mí? Sí, se tiembla, no, no le tengo susto. Bien, sí, en realidad. Entonces, como les decía, es muy grato para mí poder hablar de este tema en un lugar donde uno no se tiene que refrenar. Yo oía a Alfonso, me gustó mucho y con mucha energía decía, tenemos que hablar de la salvación, tenemos que hablar justamente que en nuestras clases nuestros niños tienen que aprender a amar a Dios. ¿Dónde existe un espacio donde uno pueda decir eso con tanta fuerza y con todo aquello que a nosotros nos mueve? Y es justamente lo que me imagino que a usted los mueve cada día al entrar a una sala de clase. Es decir, que nuestros niños tengan sed de Dios, que aprendan justamente que nuestra semilla en clase sea abrir ese anhelo de Dios que hoy día parece estar tan develado y tan tapado. Y hoy día pensaba, cuando preparaba esto del arte de preguntar, hay justamente artes que no tienen nombre y que pasan desapercibidos. Y yo justamente a esta conferencia le puse el arte de preguntar y con su arte espejo, que sería el arte de contestar. Hoy día nosotros buscamos muchas respuestas. Vivimos buscando respuestas de los filósofos, de los científicos, de los médicos, de los líderes espirituales, de los políticos. Bueno, no sé si tanto de los políticos buscamos respuestas, pero somos buscadores de respuestas. Y nos hemos estado acostumbrando a buscar respuestas muchas veces sin preguntas. Y a veces cualquier respuesta nos calza. Y ahí como la gran pregunta que uno dice, bueno, ¿esta respuesta da en el clavo a mi pregunta sustancial? De alguna forma, de cierto que hay que hacer, hoy día hemos ido jibarizando, hemos ido achicando las preguntas. Por lo tanto también, de alguna forma también las respuestas se van jibarizando. Y un profesor justamente tiene que tener esta herramienta esencial. Nicolás, Nicolás se llamaba el que me presidió, ¿cierto? El profesor de innovación. Y hoy día les vengo a plantear una herramienta terriblemente innovadora, como es el arte de preguntar. Ni un recurso, puros recursos personales, creatividad personal, no necesitan ninguna instalación, ni data, ni powerpoint, nada. Recurso personal. Pero ¿cómo hacemos que este recurso personal tan antiguo y tan propio del profesor pueda justamente mover corazones? El arte de preguntar, yo lo pongo como un arte, porque no es llegar a hacer cualquier pregunta. Ustedes saben que muchas veces en clase una pregunta puede levantar a la audiencia o puede achicar a la audiencia. Las preguntas que no las planifiqué, que las hice como al medio de una clase media mal preparada, voy a salvar con lo que sé, porque los profesores siempre sabemos más que los alumnos, lo hablo de mí misma también, ¿no? Muchas veces yo hice 30 años clase en colegio y sé muchas veces cuando te ves que al tiempo no alcanzas a... Uno dice, no, si salvo igual. Pero justamente uno a veces puede salvar con una mala pregunta y se me puede venir a pique un tema que era muy importante. Las buenas preguntas hay que intencionarlas, las tenemos que de alguna forma pensar. Por eso este arte tan antiguo, desde Sócrates, Sócrates era un artista en el arte de preguntar y era capaz de mover corazones y remecer a la gente porque sus preguntas no eran al azar, sino que eran focalizadas. Entonces, ¿cómo hacer nosotros los profesores de esta herramienta pedagógica tan propia y que no nos cuesta nada echar a mano, y que además es una herramienta donde podemos ir tanteando el público, podemos ir viendo qué... O sea, es una herramienta que se va adaptando, que es muy versátil, justamente para lo que nosotros más queremos como profesores, que es hacer pensar. Hacer pensar. Nadie ama a lo que no conoce, ¿cierto? Nosotros acá tenemos una doctrina, que Alfonso decía, tenemos que en nuestras clases, que nuestros alumnos amen a Dios, pero de alguna forma también tenemos que mostrarles a Jesús, tenemos que mostrarles quién es ese Dios. Tenemos que de alguna manera desajustarlos intelectualmente para que busquen y quieran y abran su corazón y despierten ese anhelo que, como yo decía antes, está tan velado, tan tapado, tan oculto, tan menospreciado, me debería decir, en algunos sentidos. Entonces, como profesores de religión, tenemos una tarea enorme, y además de enorme, maravillosa. O sea, que un alumno nuestro salga más amante de Dios en nuestras clases, o sea, eso no tiene precio. Y muchas veces nosotros, ustedes saben que los profesores, sembramos y sembramos y no vemos, ni vamos a cosechar lo que sembramos. Pero años después, cuando nos encontramos con exalumnos, de repente a uno le dicen, profesora, esa pregunta que usted me dice, eso que me hizo pensar, ese texto que me dio, esa conversación, esa pequeña dinámica, me quedó acá. Al final, le llega al corazón, porque cuando uno después, uno de qué se acuerda en la vida, de las cosas que le han calado profundo, no de todas las cosas que a uno le enseñaron, porque la memoria es selectiva, y las cosas van pasando. Sino que las cosas que quedan, son las cosas que calan el corazón humano. Y nosotros, los profesores de religión, yo me subí al barco, soy profesora de filosofía, pero también he hecho hartos años clase de religión, tenemos que calar el corazón humano. Eso es lo más maravilloso. A través de nuestras clases, a través de contenidos, a través de lo que nos toca justamente enseñar. Y quiero partir con un breve video, que todavía no, que plantea solo una pregunta. ¿Cuántos años tienes? No se preocupen, no se asusten, acá nadie va a venir a exponer, ni le vamos a decir, hoy te ves más joven que lo que parece. ¿Se han fijado que cuando uno dice, no representa la edad que tiene, yo nunca sé si eso es un insulto, una alabanza, porque uno nunca sabe si se ve más vieja. Esta pregunta, es un breve video, quiero que de alguna forma ustedes vayan siguiendo la hilación que hace el autor. Si alguien me apaga la luz, para que, no, y anda con el cursor, ahí tenéis que apretar esa flecha. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? Ah, 27, respuesta incorrecta. Ahora vamos a decirlo, ¿cuántos años tienes? 22, yo seguro que diría eso es lo que he dicho de ahí, pero la respuesta de favor es incorrecta. Piénsalo bien, ¿cuántos años tienes? 24, estos no son los años que tienes, estos son los años que has vivido, pero esos años ya han pasado. Último intento, ¿cuántos años tienes? Esa viene la pregunta, porque ahí está la respuesta. Tener, tienes los años que te quedan por vivir, los que has vivido, ya han sucedido, ya se han ido. Fíjense que una pregunta, ¿por qué quise ilustrar eso y me pareció como apropiado traerlo acá? Porque es una pregunta simple, y el conferencista acá dice, piensa bien en la pregunta, porque ahí está la respuesta. Una pregunta simple, ¿cuántos años tienes? Puede llevar a una discusión increíble. Y el primer mensaje que les quiero transmitir acá es que nuestras preguntas, para que sean elevadoras de la clase, para que caen, no tienen que ser preguntas ni complejas, ni requete elaboradas, sino que muy bien focalizadas e intencionadas. No se trata de preguntas para rellenar la hora de clase, sino que ustedes tienen objetivos concretos cuando van a hacer una clase, decir, bueno, ¿qué quiero yo acá? ¿Para qué me sirve la pregunta? ¿Qué quiero despertar? ¿Cómo puedo abrir con esta pregunta? Pero la pregunta se piensa. Muchas veces es un buen ejercicio a veces anotar la pregunta. Estas preguntas son las que yo voy a hacer en clase, porque después en el ajetreo ustedes saben que la lista, que la cosa, que el aviso, que esto, que el que se subió arriba de la mesa, que el que reté, que pude hacer un poco de clase. A veces a uno se le pierden. Pero las buenas preguntas no las dejemos pasar, sobre todo cuando queremos justamente llegar al corazón de las personas. Esas preguntas no se improvisan. y son simples, no tienen que ser de difícil elaboración. Porque en una clase de religión tenemos que traspasarla de preguntas esenciales. Las preguntas esenciales de alguna forma son aquellas que atraviesan toda nuestra vida. Desde cuando leemos, cuando tomamos decisiones, cuando buscamos pareja, cuando entablamos amistades, cuando... Son preguntas que están siempre presentes. Y quiero rescatar esto porque son preguntas de la vida. No se trata de cuando uno habla de preguntas esenciales uno parece que fueran preguntas filosóficas o de otra densidad. No. Porque la vida nuestra es la vida cotidiana. Es ahí donde nosotros nos jugamos. Y es ahí donde las preguntas esenciales tienen cabida. No en los momentos de mayor reflexión y en los momentos que estoy con un ya casi éxtasis intelectual increíble. No. Las preguntas esenciales las que me van a mover la vida son aquellas que se dan en la vida diaria. Entonces, ¿cómo justamente desde nuestra clase de religión traspasarlos de preguntas para que se vayan más cargados de preguntas que de respuestas? Obviamente hoy día tenemos que dar respuestas. Pero, qué maravilloso es cuando un chiquillo o una chiquilla sale desajustada de clase y te dice a la clase profesora me quedé pensando lo que me dijo la clase pasada. Ya con el hecho que se haya quedado pensando en algo eso ya es un gran logro. Sobre todo porque hoy día no sé si a ustedes les pasa pero nos topamos con cursos muchas veces muy desmotivados que cuesta moverlo sobre todo muchas veces la designatura de religión que en muchos colegios no tiene nota que hay que disfrazarlo un poco para que algo valga y tenga nota y algo se interese que cuando están en tercero y cuarto medio tienen otro interés y los ramos que más importan no son precisamente los de religión o religión es un lugar donde uno va a hablar de la vida y da lo mismo si la profesora habla acá opinamos pero están hablando de nuestra vida o sea cómo hacer justamente que en esta clase de religión se dé como esta densidad y pienso que justamente la pregunta es una buena herramienta hay que hacerse preguntas radicales preguntas radicales y preguntas vitales porque si queremos llegar a que se devele ese anhelo de Dios no se entra por las preguntas corrientes son las preguntas vitales las que remueven las que me hablan de mí mismo las que me hablan del sentido las que me hablan del para qué hoy día nuestros jóvenes buscan muchos por qué pero muy pocos para qué el para qué siempre va a abrir el sentido de lo que queremos encontrar como profesor de religión tenemos que correr ese velo y a ese velo se entra justamente por las preguntas que te interpelan personalmente aquellas preguntas como yo le decía que te dejan resonando que el alumno se va para la casa como con una tarea interior no es la idea que tengo que llegar y sacar el versículo no sé cuánto sino que aquella que justamente me remueve Jesús usaba justamente este estilo pedagógico como parte de su estilo de enseñanza pero iba a preguntas que encaminaran al hombre hacia sus problemas más profundos y sus problemas fundamentales mujer ¿por qué lloras? ¿quieren beber el mismo cáliz que yo voy a beber? ¿de qué estaban hablando? o sea si ustedes ven la escritura están llenas de preguntas pero Jesús no hacía preguntas como por rellenar una conversación sino que justamente para calar lo más hondo de las personas humanas se trata que justamente perdón que yo creo que eso es mío porque un remedio que me tenía que tomar sorry ¿ah? es que me lo tomé en el baño esa idea me se volvió a apagar la alarma entonces se trata de ir al fondo de nosotros mismos se trata justamente de poner a nuestros alumnos fuera de ellos mismos para que después retornen a ellos mismos por eso cuando uno usa historias analogías cuando uno pone la figura de Jesús de alguna manera dicen ah y esto sí es la historia de otro pero esa historia de otro como es común y como es transversal me hace después retornar a mí mismo que nuestros alumnos sean capaces de pararse en algún minuto frente a ellos mismos y mirarse pero cuando uno es mucho más fácil mirarse cuando uno tiene algo con el que te hace un puente a este le pasa algo semejante que a mí leía el fin de semana un libro muy bonito que acaba de sacar el padre de José Miguel Iván de Eslanglois que se llama Jesús te lo recomiendo porque es precioso es un libro que él dice que escribió para gente que no conoce tanto a Jesús le servirá también a los que conocen es un libro pero está escrito con una bueno él es poeta es crítico literario además es sacerdote y le dice bueno yo hablé de Jesús acá de lo que yo he predicado siempre y hay un texto que me hizo mucho sentido por eso lo traigo acá perdón anteojo porque después de los 50 dice si en toda persona hay siempre un fondo misterioso en Jesús esta hondura es completamente única porque su humanidad rosa a cada paso el umbral de lo divino entonces mire que lindo que nuestros alumnos que ya se encuentran con ellos mismos y que ya hay un fondo misterioso hacerlos encontrarse con la persona de Jesús justamente si se topan con un hombre pero lo maravilloso es que como este hombre rosa lo divino también podemos hacer que nuestros alumnos saboreen huelan eso que de alguna manera a veces lees tan lejano que es esta experiencia de Dios el padre monte en este precioso libro que se llama las preguntas de Jesús decía enseñar preguntando tiene la ventaja de ayudarnos a buscar en lo mejor de nosotros mismos la respuesta y construir el evangelio prestándole nuestra propia vida que bonito ¿no? que profundo o sea construir el evangelio prestándole nuestra propia vida o sea el evangelio le tiene que hacer eco personal no es una historia lejana no es una historia pasada este evangelio tiene que ser deslutido por ello porque al final son ellos mismos el mensaje de salvación es para nosotros no se puede ocultar la sed de sentido aunque de repente parecieran despotivados aunque de repente parecieran como ellos dicen que no están ni ahí hay una sed latente no nos podemos conformar fíjese hoy día con respuestas estándar hechas para todos igual ay ustedes cachan yo soy chica imagínense yo rabeo contra las tallas únicas porque que discrimención más horrorosa entonces la otra vez me fui a comprar una polera y les juro que me quedaba como vestido no señores que solo hay tallas únicas no eso sí que discrimención que es más diverso que el ser humano y que bueno pero afortunadamente el corazón no se contenta con respuestas estándar ni con respuestas únicas porque hay un mensaje personal para cada uno cada hombre es único original repetible es como de perogrullo esto de perogrullo no se nos puede olvidar porque el mensaje tiene que internalizarlo cada uno y acá la gran pregunta en nuestras clases estoy dando justamente ese alimento para que cada uno internalice y se sienta interpretado por el mensaje que estoy dando yo pensaba también para contestar todas las grandes preguntas hay que abrir el corazón humano pero fíjense abrir el corazón humano y que en el corazón humano nos topemos con la fragilidad con la debilidad con la necesidad hoy día me parece muchas veces que solo educamos desde la fortaleza está bien tenemos que ser niños resilientes niños fuertes pero educamos niños para la competencia niños para el éxito a mí impactaba otra vez en una reunión bueno no otra vez hace como tres años cuando mis hijos todavía estaban en el colegio como que todos tenían hijas perfectas las mías eran las únicas que veían en telecería escondidas las que no estudiaba las que pensaban que no tenían prueba y tenían prueba entonces me dije si era normal o yo he educado pésimo o han aprendido pésimo uno trata de educar siempre bien mal aprendidas les decía yo pero de alguna manera de repente mostramos que nuestros hijos son perfectos y que tienen que tener la vida social perfecta y ojalá haga deporte y ojalá le vaya bien en los estudios y ojalá o sea educamos muchas veces desde la fortaleza y también hay una cosa como muy instaurada en el ambiente que es esto cuando te dicen en muchos libros la felicidad depende de ti mismo una cosa como de voluntad también hay una cosa de actitud pero de alguna manera dejamos instalado que si yo quiero ser feliz solo depende de uno mismo o sea de la fortaleza interior de lo que yo pueda hacer de mi espíritu hacia la vida o sea no quiero decir que eso no sea en parte pero cuando nuestro mensaje es justamente que no reconocemos la debilidad que no reconocemos la necesidad Dios no tiene cabida porque cuando yo me siento súper hombre cuando yo me siento dominador del mundo cuando siento que todo lo puedo controlar que cada día tiene Dios fíjense que en la experiencia personal ustedes pueden ver cuando uno clama a Dios a gritos no son en los momentos de mayor confort no son cuando estoy cierto peraneando amablemente cierto y con todas las comodidades y en un descanso nadie se hace preguntas existenciales en una playa no pero en los momentos límites de nuestra vida en los momentos cruciales en los momentos de dolor en los momentos donde uno dice Dios donde está ahí es donde surgen arraudales estas preguntas desde la miseria desde la debilidad entonces hacerlos también tener experiencia justamente y a que reconozcan esta debilidad muchas veces nuestros alumnos no se acerven a hacer preguntas en clase porque no vaya a ser que sobre todo séptimo y octavo que se hacen bullying entre ellos se ríen no vaya a ser tonto lo que yo pregunto o porque a veces el profesor descalificó le dije ¿cómo se atreve a preguntar eso? o sea ahí ya nunca más nadie más pregunta ayer yo hacía clase hago clase de antropología un primer año de pedagogía en la universidad yo hacía preguntas y les prometo que yo me sentía en la isla de pascua eran puros mohays así nadie opinaba yo dije ya está bien que sea a las ocho y media de la mañana día lunes clase de antropología casi una pesadilla pero yo hacía preguntas le dije por lo menos por respeto contéstenme porque si no sea la verdad y después me quedé pensando ¿no será que no tienen nada que preguntar? sí antropología no es un ramo tan sencillo sobre todo para un lunes a las ocho y media de la mañana hablar de la forma sustancial la forma accidental pero por último que me digan profesora no entiendo nada me está hablando en chino pero ¿dónde está esta capacidad? chiquillas que están educándose para ser profesora o sea que deberían estar llenas de preguntas que la clase debería estar inundada de preguntas bueno ahí me di cuenta que a lo mejor yo también tengo que cambiar en cierta manera la estrategia Juan Pablo II decía este texto que se los anoté justamente para no alterar su sentido dice Dios es el único que puede sacar al hombre y a la mujer de una vida mediocre y responder a sus preguntas fundamentales si pierde el sentido de Dios la humildad se cierra al futuro y pierde inevitablemente la perspectiva de peregrinación en el tiempo ¿por qué nacer? ¿por qué morir? ¿por qué sacrificarse? ¿por qué sufrir? ¿por qué me tengo que sacrificar hoy día? son preguntas claves para nuestros alumnos donde muchas veces el egoísmo el conformismo los atrapa son preguntas que tienen que nacer con mucha fuerza pero nacer no solo que queden flotando en el aire sino que me interpelen personalmente la calidad de nuestro pensamiento depende también de la calidad de nuestras preguntas las preguntas son el motor son la fuerza son la maquinaria son lo que echan a andar un entendimiento vivo o sea ojalá que nuestras clases sean vivas sean vitales o sea hay que luchar mucho yo entiendo muchas veces cuando uno tiene que luchar contra el desánimo la desgana etcétera etcétera ser alguien que piensa bien y hace preguntas pobres o sea si queremos que piensen bien tenemos que ayudarlos a hacer buenas preguntas nosotros también somos modelos cuando hacemos buenas preguntas que no significa repito preguntas complejas o difíciles que digan que buena la pregunta como se le ocurrió o no les pasa a ustedes cuando ustedes admiran a alguien intelectualmente eso no se le ocurre pensar eso porque creen que una persona puede hacer buenas preguntas que tiene adentro que pasa ¿por qué hace buenas preguntas? les pregunto yo a ustedes ¿ah? también porque está iluminado está iluminado ya supongamos que no nos cae la iluminación pero está iluminado ¿por qué? ya ¿por qué me ilumino? voy a tomar eso ¿por qué me ilumino? porque piensa o se encanta por lo que está haciendo ya porque piensa pero para pensar ¿qué tengo que tener? también la motivación motivación ¿voluntad? ¿bien? ¿por qué? porque porque está desarrollando su pensamiento su racionalidad está profundizando perfecto ¿y profundiza con qué? aparecen dudas en la vida pero las dudas aparecen ¿cuándo? la profundidad tiene que ver con la percepción individual de cada persona de esa manera una persona que es capaz de percibir múltiples detalles de una realidad tiene múltiples preguntas que no son solamente ¿por qué? ¿para qué? sino que suman nuestras monstras ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? y esa percepción ¿de qué está constituida la percepción? de la experiencia y la experiencia tiene que llegar a una cosa como bien clave si hay una conciencia se da cuenta de la vida y esa vida tiene qué ¿con qué pienso yo? ¿con qué pienso yo? ¿con qué pienso yo? ¿ya? ¿y quién más? ¿qué hay? ¿con qué? ¿cuál es la materia? la... el buscar respuesta ya me han dicho puras actitudes que está bien todo lo que han dicho ¿pero con qué pienso? ¿qué tienen en la cabeza? perfecto ideas contenidos ya les hice darse una vuelta larga pero en el fondo si yo no tengo contenidos interiores y por eso le hacía la pregunta tomo lo de la percepción porque la percepción me da cierto contenido no se me van a ocurrir preguntas si yo para una prueba estudié poco no tengo contenido interior y el profesor me dice elabore la pregunta que usted quiera frente a esta ahí me quedo muchas veces cuando uno hace preguntas o cuando no tienen preguntas dale aquí una nueva pregunta es que no tienen nada en qué pensar no tienen contenido es como raro no tener contenido por último como ustedes decían hay una experiencia me agarra la experiencia bueno y cuando uno no sabe una pregunta ¿cierto? o la universidad uno recurría a la experiencia así como decía y trataba de algo de algo sabe entonces de alguna forma tenemos que darles contenidos interiores voy a apurar porque siempre me falta tiempo a mí yo no tengo un problema con el manejo del tiempo entonces sí respecto de eso mismo si lo llevamos a la alegoría de la caverna los tres filósofos que estaban en la caverna los dos que se quedaron adentro tenían contenidos y tenían una percepción pero estaba errada faltaba algo más faltaba una percepción más profunda para que el contenido fuese más de peso porque al final lo que Dios da es un contenido central que es único para cada uno de nosotros pero que es universal que al final nos encontramos en ese contenido entonces ahí me queda dando vuelta un poco la cosa de que como suena lo que usted dice recién con esos dos filósofos que llegaron en la caverna esos dos filósofos o nuestros alumnos que están recibiendo o sea el profesor es el que tiene que iluminar porque si me voy exactamente al ejemplo me voy a entrampar por dos cosas que te quería decir pero me puedo entrampar porque es un ejemplo que sirve pero a la vez como que me limita un poco nosotros tenemos muchos perjuicios muchas concepciones erradas muchas creencias con las que hemos crecido a lo largo del tiempo que podríamos decir ya esa es la visión de esos que estaban encarcelados condenados a mirar el fondo de la pared pero no tenían justamente esta iluminación al final de la conferencia yo les propongo ciertas y que a lo mejor apunta lo que tú dices ciertas actitudes intelectuales y preguntas que podemos hacer para generar ciertas actitudes intelectuales para profundizar el pensamiento si me das un minuto ahí yo si no te lo contesté me lo vuelves a preguntar pero si hay alguien que tiene que dar luz justamente para derribar prejuicios derribar creencias para volver muchas veces a armar o a rearmar un contenido es el profesor dentro de la sala de clase por eso estamos enseñando y sobre todo hoy día que el mundo exterior es tan potente acá hay un tema hoy día que da vuelta que no es parte de lo mío pero es justamente el tema de la posverdad ustedes saben lo que es la posverdad son verdades que nacen en las redes sociales que por aceptadas por un grupo se consideran entre comillas verdaderas incluso el nombre está mal muerto porque posverdad ya estoy hablando una verdad pero ni siquiera basta que acá nos pongamos de acuerdo para instalar una cierta premisa la hacemos correr y no tiene comprobación ni empírica ni científica sino es porque lo nosotros creemos ¿se dan cuenta el daño que hace eso? porque de alguna manera se va instaurando que yo me empiezo a creer lo que estoy miente miente que algo queda cuando se decía cierto es un poco un poco lo que pasa entonces tenemos para nosotros los profesores muy difícil porque realmente los alumnos llegan con ideas preconcebidas pero absolutamente y preformadas desde la casa que eso es lo más pero es que si mi papá lo dice mi hija cuando chica tengo una hija que es bien racional me decía ay mamá pero si es que el mercurio lo dice yo me reía bueno y ¿quién le dice que el mercurio o sea yo cuando le dije que quién le decía que el mercurio decía la verdad o sea como que me miró como diciendo me estafaron me han engañado toda la vida porque yo siempre quería que fuera lector entonces por lo menos que leyeran los titulares entonces un día llega con un titular bueno está recién saliendo el tema de la homosexualidad no sé qué bueno imagínense además el tema dije pero ¿quién te dijo el mercurio no porque claro tienen ciertos referentes ciertas autoridades como que darse cuenta cuando el profesor se equivoca ¿cierto? o más que que se equivoca que le haya mentido bien entonces las preguntas esenciales justamente son herramientas intelectuales indispensables cuando hablo acá de herramientas intelectuales no piensen porque me hago eco también de lo que dijo Alfonso Alfonso al principio de que si queremos amar a Dios no vamos a contraponer la voluntad con la inteligencia acuérdense que son dos facultades que van terriblemente unidas y que nadie ama lo que no conoce entonces las preguntas son herramientas intelectuales justamente porque las preguntas producen el encuentro cuando yo pregunto a alguien miro a los ojos lo interpelo o sea a un alumno no hay nada más maravilloso el que sentirse preguntado quizás al principio le da un poco de cierto como de vergüenza se intimida pero que el profesor le pregunte y lo mira a los ojos y le pregunte es también de una manera de decirle me importa lo que tú piensas la pregunta genera encuentro la pregunta puede generar desajuste intelectual ojalá que los desajustemos de todas esas creencias de todos esos prejuicios y todas esas preconcepciones con que llegan a nuestra sala de clase justamente porque en la medida que los desajustamos se inquieta el corazón humano hay que remeserlo el hombre es un mendigo de Dios y en ese sentido solo si hay un desajuste interior podemos llegar a por lo menos a que cierto cuando hay cuando se quebraja puede entrar por esa rendija cierta luz que empieza a poquito iluminar el fondo dime recordando un poco a propósito del tema de esta es una 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 ¿por qué los profesores de religión son tan copuchitos? ¿por qué no hacen preguntas tan nacionales? No es que seamos copuchitos sino que es para conocer un poco más que piensan para saber un poco más de ellos pero no es que le interese saber cómo lo que ella piensa lo que ella es justamente ella llega con esa idea como preconcebida ¿sí? Y tenemos que sí claro basta que uno le pregunte un poco más para creer que tú te estás en tu misión ahora hay que tener cuidado muchas veces con las preguntas porque está bien tocar lo personal pero a veces uno puede tocar lo personal indirectamente porque a nadie le gusta tampoco sentirse como expuesto en público y lo personal a veces se toca cuando uno habla grandes temas cuando tú pones un video un texto tú estás hablando de una cosa como de una historia de un otro pero esa historia de un otro siempre tiene que muchas veces que ver con nuestra propia historia también entonces quizás esa pregunta personal darle vuelta a nivel más personal por escrito es muy bueno yo me doy cuenta más que nunca hoy día lo bueno que es escribir la respuesta cuando yo tengo una pregunta clave en clase porque miren acá pasan muchas cosas una pregunta hay cinco que piensen y el otro se da como a la contigo agua ojalá que no me pregunte no sé qué y son un par los que responden si yo estoy haciendo una pregunta clave y quiero que toda la piense a ver en cuatro líneas van a contestar esta pregunta se produce después un nivel de participación increíble porque siempre lo vamos a ver un poquito más adelante les voy a dar unas máximas para preguntar dentro de clase les juro que estoy desesperada sentada tenemos que dar un cierto espacio para que se produzca el pensamiento interior y hay unos que son más lentos pero siempre uno pregunta y hay algunos claves que preguntan más en castellano otros preguntan en matemática otros preguntan en religión o responden siempre estamos dando la palabra a aquel que a través de una confesión pública aquel que nos hace de alguna manera de clase porque yo de una vez estaba haciendo clase pasando cante imagínense difícil un cuarto medio entonces quería como cerrar porque dije bien super soberbio bien en el tiempo voy a cerrar entonces hice la pregunta y dije ¿quién tiene alguna pregunta o quién me podría de alguna manera sintetizar hasta acá? entonces una alumna que yo sabía que me iba a preguntar expliqué porque no entendí nada y había otra que yo sabía que atrás le di la palabra a la que yo me aseguré la clase mal porque también me tengo que hacer cargo de aquella alumna que me dice no entendí nada ¿desde dónde? desde los juicios sintéticos a priori que han sido los tres primeros minutos de la clase o sea muchas veces damos la palabra a aquel que yo sé que me va a aportar y que te dice bien le va a dar y está bien porque te eleva la clase mete como un cierto debate o sea se me infla la clase increíble pero bueno de repente uno también tiene que bien hay ciertas condiciones que yo quiero como nombrar acá previo a la pregunta ciertas condiciones que tienen que darse para que justamente se produzca todo esto que ustedes dijeron para que haya inquietud para que haya un querer alguien dijo por ahí si no hay motivación no va a haber nada el alumno acá yo puedo ser no sé experto en innovación en estrategia el que no quiere aprender no aprende eso ustedes lo han experimentado o sea parte del aprendizaje tiene que ver con que yo quiera aprender pero fíjense acá es la parte más difícil para los profesores para que yo quiera aprender tengo que mostrarles algo interesante algo que valga la pena y acá ojo yo no quiero irme como a lo que tenemos que ser profesores hiper innovadores y con unas estrategias increíbles que hace que tengo que hacer cursos para poder aplicar esta estrategia y esta técnica no estoy en contra de eso que de repente resulta pero vayamos a lo más simple que tenemos ustedes tienen miles de recursos personales porque tienen mucha experiencia porque han estudiado porque han hecho clases porque conocen a la persona humana entonces bueno frente a este curso este tema que es tan clave que es justamente lo que les va a crear el deseo y van a querer estar en mi clase sedientos hambrientos preguntando todo el tiempo porque una clase que no tiene preguntas es una clase que no está viva intelectualmente y ahí el primero que tiene que ser el preguntón es el profesor que es justamente sacar y remover esta tierra fértil por acá quiero plantearles dos cosas previos a la pregunta primero aprender a escuchar desde Adam Tomé de Juan Pablo II como filósofo quien dice que la realidad habla y hay que aprender a escuchar la realidad fíjense que la palabra obediencia viene del latín ov audire que tiene que ver con oír yo la otra vez me preguntaba por qué nuestros niños son tan desobedientes porque de verdad no oyen oyen lo que quieren no están acostumbrados a escuchar están acostumbrados a guiarse como por el instinto tenemos niños mucho más impulsivos por lo menos en los cursos chicos entonces lo primero que hay que hacer previo a la pregunta escuchar la realidad porque como tú bien decías la realidad tiene algo que mostrar y si no nos llenamos de preconcepciones o prejuicios o creencias hoy día donde hay tantos temas que se están debatiendo que uno dice pero esta es contra natura ¿por qué no vimos la naturaleza del hombre? hoy día que está el tema y que va a llegar muy fuerte y que ya está llegando muy fuerte a la educación el tema de la ideología y género uno dice preguntas bueno pero ¿por qué tanta contra natura? ¿por qué a algunas personas les hace tanto sentido esta otra postura? bueno es que a lo mejor lo primero que tenemos que hacer para justamente aprender a preguntar en lo correcto es escuchar la naturaleza fíjense que cuando no escuchamos y acá voy a hablar de ecología porque estoy hablando de naturaleza como esencia del hombre y también podemos hablar de la naturaleza como ecológicamente hablando ¿cierto? en lo natural cuando el hombre no oye la naturaleza decía Juan Pablo II esa misma naturaleza se termina volviendo contra el hombre ustedes piensen todas las cosas que no oímos de la naturaleza y la capa de ozono y muchas veces todo lo que nos vemos justamente sometido a los planetas es muchas veces por la intervención del hombre la naturaleza tiene un ciclo vital tiene un lenguaje tiene un modo de ser bueno y el hombre que es lo más importante dentro de esa naturaleza también tiene un modo de ser también tiene una estructura natural y moral lo primero aprender a escuchar aprender a escuchar justamente justamente también va unido con aprender a ver admirarse la palabra admirarse significa mirar pero la preposición latina indica hacia pero hacia adentro miramos a veces solamente la superficie fíjense que ayer yo veía una hija la observé mucho rato porque yo llego a mi casa y mi pata me quedó ahí inmóvil y ella miraba 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 foto pero miraba foto así como uno ve foto y pasó muchísimo y yo dije antes de decirle estudia la típica frase de la mamá voy a ver cuánto se le habrá pasado una hora y media pero yo creo que yo normalmente le dije ¿qué hace? no veo fotos pero nadie puede ver a esta velocidad la foto la verdad que hemos perdido la capacidad de asombro fíjense que nuestros niños los niños en general tienen una capacidad de asombro que son capaces de contemplar y son capaces de quedarse viendo la chinita que baja por el árbol horas y la sigue y la mira y la contempla nosotros muchas veces claro vivimos ajetrados ¿cuántas veces al día les pregunto a usted nos detenemos a contemplar? a veces usted está loca o sea que me habla de contemplar si aquí tengo que hacer otra cosa no tenemos ese tiempo y muchas veces si no lo tenemos fuera a veces tenemos que crearlo intencionadamente dentro a nuestros alumnos les hacemos tener mini actividades de contemplación pero para contemplar yo justamente tengo que parar tengo que silenciarme y muchas veces tengo que silenciarme interiormente porque yo puedo tener un público súper silente pero adentro tener miles de cosas miles de preocupaciones o sea esas instancias de silencio interior para poder escuchar la voz de Dios tiene que ser intencionada y hacer esos ejercicios en nuestra clase yo a mi alumna de tercero medio partía con tres clases de ejercicios de contemplación de silencio al principio me miraban y decían profesora pero ¿de qué es esta clase? o sea porque ya encontraban casi como que pero después daban eran tres clases no me podía dar mucho pero les enseñaba ejercicios de silencio interior porque la semilla no va a poder caer en un revoltijo nadie piensa en un festival rockstar nadie nadie ni en una discoteca no se piensa ni yendo en un tren acelerado ni en el metro no, son otras instancias pero justamente ese silencio interior a veces no lo hacemos porque no sabemos cómo porque vivimos en un mundo acelerado que de alguna manera nos ha consumido esa capacidad capacidad que los niños tienen y que en algún minuto se quiebra en algún minuto se rompe Joseph Pippen dale otro para que termine la frase decía contemplar la realidad es escuchar con atención es callar fíjense que lindo esto escuchar tan plenamente que ese silencio atento no sea perturbado e interrumpido por nada ni siquiera por una pregunta por eso yo lo planteo como algo previo a la pregunta como tú bien decías si yo percibo si me detengo si veo los miles de detalles dentro de la realidad eso van a pasar a formar parte de mis contenidos interiores y con esos contenidos interiores se gestan las dudas las inquietudes los desajustes y por qué esto y por qué se genera el sentido pero si no observado si no me alimento de contenidos interiores fíjense que la intimidad está hecha de contenidos interiores y esta intimidad o a lo alimento o el mundo exterior me la alimenta o doy alimento desde mi sala de clases o el mundo interior va a terminar porque hay un ansia justamente la intimidad está hecha para ser completada para ser desarrollada dale Margarita voy a apurar un poco esto es un poco lo mismo el asombro que parte de lo cotidiano no tengo que asombrarme de cosas así yo les puse esta mariposa que es de alas transparentes que me la vi una sola vez la vi encontré que ya era como una o sea uno la ve y además se transparenta la forma de atrás es un espectáculo para ellos a partir de esa no la vamos a encontrar en cualquier jardín pero a partir de lo cotidiano a partir de lo que tengo al lado incluso ¿qué más potente fenómeno de admiración que la naturaleza o que ya supongamos que estoy en una clase que tengo una bien feo para afuera del paisaje que no me acompaña ¿qué es lo más potente que tengo de admiración? nosotros mismos el otro el que tengo al lado es mucho más difícil que yo parte de una clase mirando a mí mismo yo a mis alumnas les hacía muchas veces este de mirar al otro y descubrir aquello que a lo mejor la he tenido sentada todo el año al lado mío y nunca me había dado cuenta pero mirarla de una manera distinta porque entro desde justamente la contemplación esta foto es maravillosa es una foto real son siete arcoiris juntos en el estado de Pensilvania justamente hay que crearles a nuestro alumno tú hablabas de la conciencia de la conciencia de problematizar pero no el problematizar como nosotros usamos la palabra problematizar así como que el problema fue una cosa rurosa sino que algo que me inquiete esto es un problema la palabra problema en griego se dice aporía aporía viene de poro una abertura un problema es algo sin abertura pero ojalá crear esa conciencia de aprender que nuestros alumnos problematicen que ahí donde no veo salida ahí donde yo veo algo que está tapado justamente pueda encontrar la luz ustedes como profesores tienen que haber vivido la experiencia cuando los alumnos dicen lo entendí y se les salta o sea son momentos que pocos pero son maravillosos uno profesor dice profesor entendí y se le ilumina el ojo ¿y por qué? y de verdad se iluminan los ojos y le salen chistas intelectuales ¿por qué? porque el proceso de comprender y que a uno uno va a hacer eureka cuando estaba en la tina y se dio cuenta de filósofo que es justamente esa 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 iluminación intelectual ojalá hayan muchas eurekas dentro de nuestra sala de clases pero eso hay que gestar no es por falta de imágenes y falta de creatividad Brown construyó el primer puente colgante un día que estaba tendido en el pasto de su casa ocioso quizás lateado mirando un árbol y donde vio que este árbol lo cruzaba una tela de araña dijo ahí está genial pero para eso ¿qué necesitó? necesitó observar necesitó detenerse yo no puedo encontrarme conmigo mismo si no me detengo cuento una anécdota que una vez estaba un amuno regando el jardín y pasa una vecina y le dice trabajando don Miguel no le dice él descansando al día siguiente pasa la vecina y ve a don Miguel en una hamaca y dijo acá me lo friego descansando don Miguel no le dice trabajando justamente son en los minutos de ocio donde de repente los adolescentes ¿por qué se encierran en la pieza? ¿por qué se ven? y uno dale con sacalo no va a este carro no va a hacer nada es el minuto más precioso porque está trabajando con él mismo o sea necesita esa instancia de latearse porque es el minuto donde está construyendo su significado es una cosa que biológicamente la naturaleza se lo pide no todo el que está echado a veces está hay veces que hay un trabajo interior súper potente vamos a hacer sí es que parece que ya vamos a otro tema y usted decía antes lo previo usted decía lo previo pero hay una cuestión que a mi entender no fue suficientemente pauteada o punteada ahí que tiene que ver con la humildad el que pregunta lo primero que hace es reconocer que no sabe y no creerse inferior porque no sabe lo puso en algunas de sus diapos reconocer que ignoro tal cosa quizás no sea en todo ignorante yo dudo que alguien sea ignorante en todo pero una de las cosas que hace que los alumnos no pregunten es el miedo el miedo porque socialmente desde los 80 hasta esta época en Chile que es el país que conozco se viene dando más de que el que ignora o el que pregunta es tonto y lamentablemente los profesores a veces preguntan no para saber sino para confrontar entonces ahí yo creo que la humildad tiene mucho que ver para que sea la pregunta de Jesucristo la pregunta de Dios y no una pregunta de un profesor que está a veces seguido y que por lo tanto no está mostrando como usted decía el amor de Dios o la luz sino que está mostrando la sombra que hay en su interior entonces cuando un profesor va y pregunta ¿y tú qué crees de esto? el alumno se hace pipí ahí mismo ¿cómo se llama usted? Pablo 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 Apóstol oiga usted se me adelanta todo lo que viene después pero pero está bien está bien porque quiere ser que están pensando y que y está bien que me diga que no lo toque porque hay una una diapo que es justamente esa última donde vamos a ver algo de la humildad como actitud que tiene que ver con eso voy a voy a retomarlo al final ¿ya? pero tienes toda la razón y en un dos diapos más también lo vamos a ver ¿ya? vamos a hacer el siguiente ejercicio ¿para qué? ¿cinco minutos? ¿me estáis deseando? yo sabía que me iba a pasar no, no, no a ver no se vamos a respetar el tiempo ya voy a hacer el ejercicio igual y después voy a correr un poquito ¿ya? ¿pero por qué me pasa esto? ya fíjense de este tema ¿no? además que ustedes están atentos y uno se empieza a como entusiasmar pues se estuvieron con cada... esto es una alabanza para ustedes porque si el público estuviera lateado uno hablaría como rápido y quisiera irse bien vamos a ver la siguiente imagen y van a hacer el siguiente ejercicio van a tener un minuto para observar la imagen y para describir lo que ven no interpretar no preguntar solo describir el que quiera anotar lo que ven o sea lo que ahí se ve dale ¿qué ven? ideas uno dos tres vamos una mujer necesitada y otra acogiendo una mujer necesitada otra acogiendo ayuda ayuda una mujer arrastrándose una mujer con la cara manchada una mujer con la cara manchada ¿quién más ven? una mujer mirando una mujer mirando un hombre de pie una playa una mujer harapiento bien pies harapiento lo vamos a dejar ahí pasa la siguiente ahora vamos a pensar vamos a dimos una descripción literal ahora vamos a tratar de pensar en qué interpretaciones podemos hacer de esta imagen no vamos a hacer preguntas sino que ¿qué puedo interpretar? ¿en qué me hace pensar esto? dale en alguien que pide ayuda en alguien que pide ayuda en dolor angustia en alguien que pide misericordia en alguien que pide misericordia ¿se dan cuenta que acabamos elevando un poco más el porque si yo les digo describen esto en la descripción ¿se ve a alguien que pide misericordia? no acá ya empieza a participar la subjetividad humana acá recurro a mi experiencia recurro a lo que yo sé a lo que se siente lo que es pedir misericordia bien ¿qué más? vinculado a la pasión de Cristo vinculado con la película de la pasión de Cristo ¿listo? bien reconocimiento muy bien y ahora el último ejercicio es que a raíz de esto mismo van a inventar ahora una pregunta que les surge de la imagen acá vamos más allá de las apariencias vamos un poquito más allá de la interpretación que hicimos ¿y qué pregunta me surgiría a mí a partir de la imagen? entonces la pregunta que a mí me surgió desde el principio es ¿qué quieres? ¿qué quieres? ¿qué buscas? ¿qué más? ¿por qué pides ayuda? ¿qué necesitas? ¿qué necesitas? ¿qué más? se aventuraría en una pregunta saliéndonos quizás de lo literal ¿te puedo ayudar? ¿te puedo ayudar? qué bonito bien ¿levanta? ¿ah? ¿levantate? ¿levantate? bien ¿o quieres levantarte? ¿te ayuda a levantarte? ¿quién está ayudando? muy bien perfecto ¿quién está ayudando? bien buenísimo bien vamos a salir del ejercicio tu ejercicio son rutinas de pensamiento que se llama ver pensar y preguntar generalmente se hace con imágenes cuando ustedes quieran es como con tiempo tal cual lo hice lo hice yo ahora uno le puede dar ver pensar y preguntar es un súper buen ejercicio porque primero me hace observar la realidad como es sin interpretación después que interpreto y después conecto con la pregunta y para terminar me quedan siete minutos ¿está bien lo correcto? ya eh algunas máximas para hacerlo como concreto que se tienen que dar en la sala de clase generalmente está estudiado que cuando un profesor pregunta pasan de uno a tres segundos que yo dé la respuesta los estudios me dicen que yo tengo que dar por lo menos unos diez segundos dale Margarita porque si yo espero diez segundos tengo respuestas más largas y elaboradas se generan inferencias apoyadas por evidencia y mejores argumentos lógicos las respuestas son más especulativas aumenta la participación si yo cuento hasta diez y hagan inferencias hasta diez y este mundo tampoco es tanto para tener el doble de manos levantadas porque generalmente los más reflexivos son más lentos que procesados las respuestas los más impulsivos o los más rápidos en mente pero generalmente los más impulsivos y realmente no le da la palabra en ese que empiezan como a improvisar la vida y le quito la posibilidad a no que está agitando su respuesta entonces yo les diría esperar el tiempo de respuesta aumentamos la cantidad o sea perdón la calidad de la respuesta los puntos que son más reflexivos son generalmente más lentos segunda máxima la impulsividad versus la reflexión que tiene que ver con lo anterior es decir mientras más tiempo de reflexión doy se genera una mayor cantidad de preguntas inferiores ¿sabes? la generación de preguntas previas ayuda a la comprensión focaliza la atención ayuda a identificar la información pensando en lo relevante cuando yo parto una clase con mi pregunta como hizo Nicolás que partió con una anécdota una historia y la dejó ir yo estaba con todo lo que dije ¿cuánto va a ser genial como lo hizo? porque podría el contable o sea enmarcó todo lo que él dijo en esto y le dio sentido entonces de alguna manera generaron una pregunta y le dijeron ¿cuánto va a contestar? ¿cuánto va a contestar? ¿cuánto va a contestar? ¿qué minuto? o sea dejando con este con esta hambre interior estimular el pensamiento a través de las preguntas muchas veces por ejemplo uno parte una hoja de dos el cuaderno divido en dos voy a pasar a mi idea pasaba más antes de mi ¿qué sé? sigue ¿qué me gustaría saber? y después le digo a los alumnos ¿qué les gustaría saber? es que se muere la cantidad de cosas frente a un tema que a ellos les gustaría saber entonces cuando van se va desarrollando la clase y se van contestando sus propias preguntas y dicen esto es lo que yo quería saber otra cosa muy práctica es lo que se llama el ticket out que es justamente cuando termino la clase van a ir saliendo con un papelito con un papelito ¿con qué preguntas me quedan en esta clase? yo no sé la que hago y en la clase siguiente y ven que la cantidad de preguntas son maravillosas muchas veces son preguntas como literales son preguntas pero el momento van a intentar dos minutos de siempre y después a la clase siguiente uno mismo partire con esas inquietudes es un súper buen ejercicio de la pregunta se puede tener sed pero no ganas de caminar hasta la fuente yo también repito una idea que les dije antes el alimento que le estoy dando en clase le genera hambre intelectual las preguntas estimulan el hambre intelectual y ese es nuestro mayor desafío nosotros estamos justamente para formar para problematizar para que descubra justamente estimulando el hambre intelectual nosotros queremos formar queremos formar fábricas y no almacenes no interesa tener un almacén lleno de contenido sino queremos alumnos pensando produciendo pensamiento entendiendo la realidad dándole sentido a su propia vida otra máxima es que tiene que ver con lo que decía Pablo nunca preguntar qué no entendieron en un estado básico preguntar qué no entendió es como profesor sino que qué entendieron cuando uno pregunta qué entendieron uno sirve para evaluar el propio mensaje a ver si lo que yo permití se captó y también me ayuda para testear el nivel de profundidad con que uno transmitió ese mensaje otra máxima lo que me voy a terminar lo que tú preguntas influye en lo que haces pensar un minuto lo que tú preguntas influye en lo que haces pensar cuentan la adentro de que una vez un papá siempre cuando llegaba a su hijo del colegio le preguntaba ¿a quién te lo ayudaste hoy en día? no, hijo no, hijo no, no segundo día ¿a quién le ayudaste hoy en día? no, no tercer día llega el alumno el hijo le dice papá hoy en día ayuda a Pablo que no entendía matemática lo que tú preguntas influye en lo que haces pensar que tiene que ver con la siguiente máxima la pregunta indica lo que a ti te importa si siempre pregunto definiciones al profesor le interesa solo que definar la pregunta es clave los alumnos nos plantean por lo que no ¿qué le interesa saber? que a lo mejor ese alumno le decían sí, le interesa saber todas las cosas personales pero pero a lo mejor eso te da un indicio más que el profesor le interesa que me sepa todo de memoria contaba en el premio Nobel un premio Nobel de física Rabí que una vez le preguntó un amigo le dijo ¿por qué te hiciste científico y no te hiciste abogado y arquitecto como todos los otros inmigrantes del barrio de Blujing como todos los otros hijos de judíos dijo todas las madres le hacían una pregunta a sus hijos cuando llegaban a la casa ¿qué aprendiste hoy? pero mi madre nunca me hizo esa pregunta siempre me preguntó ¿qué buena pregunta hiciste hoy? todos los días lo mismo mi madre sin quererlo me convirtió en un gran científico y es que el día posterior fue un premio no dejar pasar cuando un alumno dice no sé es súper fácil cuando ellos no, no sé me interesa que estos dos aprendan de repente tenemos que ayudarlos a ver Pablo lo puedes ayudar con una respuesta y después vuelve sobre él y le dice ¿qué entendiste ahora? da lo mismo que la respuesta se la hayan soplado completa pero el hecho de haber recogido la opinión de uno que le ayudó el otro y el procesar eso es realmente importante además porque si un alumno me dice es que no sé profesora es como diciendo me hace lo mismo que lo sepa o sea que me tiene que importar que el alumno lo sepa entonces en ese sentido cuando yo vuelvo sobre él le importa que yo lo responda aunque me hayan ayudado a elaborar la respuesta ¿cuándo preguntar? siempre durante el proceso antes de la clase al término de la clase siempre no explicar de la pregunta en sí misma como motor que mueve el pensamiento es decir nosotros me acabo voy a hacer un cierre a la otra parte que te prometí bueno lo que venía ahora son ciertas disposiciones intelectuales pero creo que nosotros los profesores tenemos una herramienta fundamental más allá de buscar estrategias innovadoras que tenemos que tener en la clase tienen que de alguna manera ser atractivas pero piensen en aquel recurso que tenemos por nosotros mismos que es justamente el arte de preguntar y el preguntar es un arte porque no se improvisa y es un recurso que puede ser terriblemente atractivo para nuestros alumnos porque además lo que nos interesa el día de mañana son alumnos inquietos alumnos que salgan por la vida a preguntarse que se pregunten por los sentidos de su vida que se pregunten en última instancia para qué estoy acá no me voy a poder encontrar con Dios si no me hago las preguntas de sentido las preguntas del por qué me dan fundamento pero las preguntas de sentido me permiten proyectarme en la vida quiero alumnos que se proyecten que sean capaces de desempantanarse de las cosas quizás no tan buenas del mundo porque el mundo tiene miles de posibilidades realmente nos quejamos sobre todos los adultos de un mundo tan chato que va como un conto que me dice que va a ser de este mundo maravillosa la tarea que tenemos nosotros los profesores y el desafío de mostrarles que a pesar de que muchas cosas vivían muy bien el mundo es maravilloso y es mucho más maravilloso cuando tenemos el sentido de Dios adentro cuando estoy convencida que viene al mundo por algo y por alguien y eso muchas veces no lo encuentran en las casas eso muchas veces no lo encuentran y de ninguna manera en las redes sociales pero muchas veces la hora de religión una hora de clase puede hacer despertar un corazón humano puede inquietar al hombre y acá yo les voy a dejar con una pregunta para la casa si la sal tiene de sus adoras ¿con qué se se va a dar? ustedes son muchas veces la sal de sus alumnos profesores que sean alegres contentos de la buena nueva y de la buena noticia que tienen que mostrar ustedes tienen la mejor noticia de que el segundo de la tercera de la pequeña tienen la mejor noticia que es la noticia de la salvación ¿cómo hacemos que esa noticia cobre fuerza en nuestras clases y que nuestros alumnos salgan a recreo o pasen a nuestras clases bien vitalizados porque hubo un profesor de religión una profesora de religión que le impidió a mi vida una buena descanza que le impidió luz para seguir comprendiendo el mundo perdón que pasé cinco minutos muchas gracias 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 aplausos gracias